Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Olimatos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, José Lito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Asilate, La Ciudad Corazón, Manuel González, Mane Gonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, Buenos días al equipo de Telefuturo, Canal 23, encabezado por Jairo Peña y Eugín Ricardo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, varios temas importantes que queremos compartir con ustedes en este lunes, reiterando nuestras condolencias a los hijos y toda la familia del sindicalista Luis Henry Molina, también un activista social cristiano importante del país, el fundador justamente de la CAS, la central autónoma sindical, pues, clasista que era sindical cristiana, la CAS, nuestra condolencias a todos. Y bueno, señores, bueno, tenemos el tema de la caravana de migrantes, que partió desde San Pedro Sula, en Honduras, atravesó Guatemala, ahora están en México, con el propósito de llegar a los Estados Unidos, entrar al territorio norteamericano a buscar trabajo, porque ellos salen huyendo de la violencia, de la miseria que hay en sus países, son de varios países centroamericanos, pero sobre todo, sobre todo hondureños. Y bueno, Estados Unidos esperan que se les permita, se les permita entrar. Ya el gobierno de ese país ha advertido que no va a permitir eso. Y el día en que un país permita eso, pues, ya ahí la soberanía de ese país, aunque no sea un ejército, porque las invasiones no solo se dan de manera armada, está totalmente vulnerada. El derecho de ingresar o no a una persona en un territorio tiene que ser de la decisión soberana de ese país. Entonces, esto puede concluir en una crisis humanitaria, porque la decisión de que esas personas no penetren a territorio estadounidense tiene que ser una decisión firme. Estados Unidos sabe lo que significa, pues, acoger ese desafío que está estimulado también por otros populismos. Ayer hubo un pronunciamiento de López Obrador. El gobierno, pues, de México había hecho advertencia de que no podía permitir, pues, el recorrido pleno por su territorio de personas que incluso han ingresado sin un permiso legal en México. Pero Peña Nieto ayer ofreció unas declaraciones, Peña Nieto no, López Obrador, ofreció unas declaraciones de respaldo a estos migrantes y le pidió al gobernador de Chiapas que los acoja, que los proteja, que los ayudes. Y él le ha garantizado, en esa próspera economía mexicana que él va a manejar, que todas esas personas van a tener permiso de trabajo en México. Es decir, los mexicanos empobrecidos huyen hacia Estados Unidos, pero él va a resolver este problema, pues, dándole permiso de trabajo en México a todas estas personas. Es decir, que todo el que esté sin trabajo en Centroamérica, todo el que esté pasando hambre y miseria que coja para México, que allá, pues, el nuevo gobierno que empieza en diciembre, los va a acoger y le va a dar, le va a dar, pues, un permiso de trabajo. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que hay que tener los dedos cruzados para que López Obrador, pues, concluya su cesenio en México. No se ha juramentado, pero ya estas cosas, pues, envían un clima de inseguridad. ¿Usted sabe qué es lo que está provocando esto de López Obrador? López Obrador está despertando en México a un Bolsonaro. ¿Por qué? Porque, dígame usted, dígame usted, a los habitantes de qué país le va a gustar que su gobierno, pues, propicie un desorden como este. A nadie. Nadie, nadie, a nadie. Es decir, el sentimiento anti-inmigrante, no se lo inventaron los que lo postulan en un discurso. Lo que lo postulan en un discurso, lo que han hecho es aprovechar un sentimiento que hay en la población para usarlo políticamente, pero ellos no han creado ese sentimiento. Ellos no lo han creado. Entonces, este señor está estimulando a que eso ocurra. Y uno se pregunta, pero, ¿quién estaba detrás de esto? ¿Qué cosa puede mover una cuestión tan absurda? Entonces ya vemos que, bueno, ahí van niños, van jóvenes, van mujeres. Después veremos la cuestión de la crisis humanitaria, que cómo va a ser que se trata así a niños, cómo va a ser que se trata así a mujeres. Bueno, pero si esos niños son usados, y si esas mujeres se prestan a querer atravesar de manera forzosa el territorio de un país que le ha dicho claramente que no le va a permitir ese ingreso, ¿a qué van? ¿A qué van? Entonces, esas son de las cosas que si no se envía una señal ejemplarizadora, se te repiten a cada rato. Por eso, eso puede acabar en una grave tragedia. Si un liderazgo realmente responsable no interviene en disuadir eso. No interviene en disuadir esa cuestión. Entonces, ya tienen varios días, vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo en México, porque ya el gobierno actual también ya queda un poco desautorizado para actuar, porque el que viene ha acogido a esas personas y le ha dicho que no hay problema. México es para ellos. México, hay este hombre, pues, reduciendo los impuestos y haciendo una serie de cosas, va a manejar riquezas que nadie ha manejado en México. Incluso ya anunció, México no va a exportar petróleo. México no va a exportar más petróleo ya. Y él va a construir dos nuevas refinerías y va a hacer una serie de cosas que ojalá, ojalá que con mucha suerte pueda mantenerse los seis años que le corresponde, que es muy largo. Es un periodo muy largo para una gente que no tiene ni la menor idea de lo que es el gobierno. Muy largo. El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana Ayer la licenciada Marisa Hernández se convirtió en la primera aspiranta o en la primera aspirante porque aspiranta sí suena feo. La primera aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. La primera mujer que se declara precandidata presidencial en el PLD es la licenciada Marisa Hernández, ex ministra de Trabajo. Sabemos que en el PLD hay otra mujer que se llama Margarita Cedeño de Fernández que aparece con una valoración alta en las encuestas y que esa valoración la ha mantenido de manera consistente en distintos periodos. Pero esa dama que se llama Margarita Cedeño de Fernández no se ha lanzado como precandidata porque esa dama tiene un obstáculo que es su marido que está lanzado en la calle del medio buscando la candidatura presidencial del PLD y no se estila que un matrimonio esté cada quien por su parte buscando una candidatura presidencial pero además se sabe que independientemente de la popularidad de la doctora Margarita Cedeño de Fernández ella dependería de una estructura que no es propia sino que es una estructura que también pertenece a Leónel Fernández. Entonces, por eso ella no se ha lanzado pero sí lo hizo ayer Marisa Hernández que hizo un acto de lanzamiento de su precandidatura pero qué ocurre con este lanzamiento de la licenciada de la licenciada Marisa Marisa Hernández que pues ahora ahora pues la cantidad de danilistas que están buscando cuando la candidatura presidencial se amplía y eso pues atomiza mucho más los votos o las preferencias en ese sector del PLD porque todos estos dirigentes del PLD que están buscando la candidatura presidencial son gente con cierto nivel de influencia en la estructura de ese partido entonces todos arrastran personas y esto les hace que arrastren aunque sea un porcentaje pequeño de manera que todo esto opera en mantener una situación prácticamente de estancamiento si le sumamos a eso el hecho de que subyace la duda en algunos de que cuando el presidente hable pudiera pues hablar de presentarse como como candidato incluso para la reunión ahora del 27 hay quienes plantean que hay sectores ahí que van a introducir esa esa posibilidad y las cosas que uno escucha tras batidores en ambos sectores del Partido de Liberación Dominicana realmente no no tienen buenos augurios no hay buenos augurios pudiera pasar cualquier cosa hasta ahora si es que no prende por ahí algún bombillito y priorizan el no poner en riesgo pues la continuidad del Partido de Liberación Dominicana en el poder de todas maneras pues el mismo derecho que han tenido los otros aspirantes a lanzar una aspiración lo tiene Maritza Hernández y sobre todo ahora que se habla tanto de la participación de la mujer porque no había una mujer entre los aspirantes presidenciales que hay en el Partido de Liberación Dominicana bueno ahora hay una mujer entre esos aspirantes presidenciales que es la licenciada Marisa Marisa Hernández es Ministra de Trabajo miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ella fue un enlace importante de la campaña del Presidente Medina sobre todo ella estuvo a cargo de la provincia de San José de Ocoa así es que éxito suerte para Marisa que ahora empieza su trabajo a nivel nacional para captar simpatía para sus aspiraciones como aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana bueno señores hemos tenido denuncias muy graves que está formulando el director del Servicio Nacional de Salud Chanel Rosa Mateo la semana pasada le mostré sin comentarla pues algunos compañeros aquí algo que él estaba denunciando pero este fin de semana pues Chanel ha agregado otras denuncias cuando estuvo pues en el programa de de Torres Jera Cabral de 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 agenda ahí pues él hizo una denuncia diferente a la denuncia que ya él había formulado que era una denuncia de por sí muy grave muy grave que él había denunciado primero él había denunciado primero que en la maternidad José Francisco Peña Gómez de Mao pues fue una señora en busca de servicios de emergencia pero la doctora de servicios no se encontraba y llegó tres horas después que se le había requerido para atender a la paciente y la paciente falleció por falta de la atención a tiempo eso lo está denunciando el director del servicio nacional de salud Chanel Rosa Mateo esa cosa tan grave pero lo que me extrañó por lo que se lo mostré a María Elena y no hice comentarios fue que él dice que el colegio médico en Mao sabe de esas irresponsabilidades y la apaña y yo le decía pues me extraña porque cuando Chanel Rosa Mateo llamó aquí para explicar la cancelación de el doctor a Mauricio García la cancelación en forma desconsiderada de esta persona porque yo sé que el que está en la función pública puede ser cambiado en cualquier momento pero yo creo que si una persona no ha cometido una falta grave una falta grave deben cuidarse la forma por lo menos preservar la dignidad de la persona que usted va a destituir y como es eso que usted sale tranquilo a cumplir con sus obligaciones tiene su agenda del día está metido en una conferencia científica en el hospital y de repente a doctor salga que lo vienen a destituir pero y esa y ese tipo de cosas ah bueno que eso se hizo con varios el mismo día se hizo con varios el mismo día y el método fue así ah pero por ser así no quiere decir que no sea una cosa despótica no quiere decir que sea una cuestión totalmente desconsiderada porque por qué por qué por qué hay que hay que hacer las cosas de manera tan atropellante una sola justificación solamente que una gente haya cometido una falta grave solamente que usted esté sacando un ladrón del hospital te está sacando un ladrón de ahí usted no tiene que tener ninguna consideración pero si está produciendo un cambio que puede ser natural etcétera pues tiene que tiene por lo menos que guardar la forma bueno pero la justificación cuál fue todos aquí la recuerdan a que él había recibido las primeras muchas quejas del colegio médico dominicano y que le dijo el señor martín esposo ah pero usted esperaba que el colegio médico dominicano elogie a un médico que fue a un hospital y encontró que habían 56 especialistas que no hacían servicios y cambió las reglas del juego y entonces que van a hacer esos especialistas que antes no hacían servicio van a salir a elogiarlo para el colegio médico dominicano van a salir a elogiarlo o los especialistas que renunciaron de ese hospital porque dijeron bueno yo aquí he estado siempre sin hacer servicio y yo he estado aquí sin hacer servicio si yo no voy a hacer servicio y renunciaron a usted cree que eso iban a coger a elogiarlo para el colegio médico dominicano y yo se lo dije yo se lo dije en ese momento ah pero él se está quejando ahora de que hay falta tan grave y el colegio no dice nada en en mao pero no solo se está quejando en mao porque le agregó otra cosa le agregó otra cuestión más grave resulta que eso fue en mao lo de la muerte de esa persona que tengo que aclarar lo siguiente tengo que aclarar lo siguiente porque esa persona no estaba brindando servicio usted sabe por qué usted sabe quién fue que autorizó que los hospitales que los médicos de mao no brindaran servicio chanel rosa mateo pero él lo cuenta él mismo no es un invento mío él dice lo siguiente desde que estoy en el servicio nacional de salud la provincia que más he visitado ha sido mao conozco la característica del colegio médico provincial nos hemos reunido varias veces se le ha complacido en todo en todo lo que han solicitado ellos lo saben y han dejado escrito su agradecimiento entonces después en este segundo twitter explique la cosa que le ha complacido uno de esos pedidos consistió en que el personal de guardia nocturna se le permitiera dormir en su casa coño y que maldita guardia está durmiendo en su casa que médico de guardia está durmiendo en su casa entonces uno de esos pedidos consistió en que el personal de guardia nocturna se le permitiera dormir en su casa ya que la ciudad es pequeña y esto estaría en el hospital en menos de 10 minutos así se acordó y él dice confié en ellos es decir el servicio nacional de salud no le había permitido eso a ellos se lo permitió Chanel que ahora se queja de que fueron a tumbarle la puerta a una doctora y apareció tres horas después y la paciente murió murió no obstante resulta que él mismo la ha liberado de responsabilidad penal porque ella no estaba ahí porque el servicio nacional de salud la autorizó a no estar ahí que no pueda haber una metodología porque señores si el servicio es obligatorio no puede ser obligatorio porque usted está en el distrito nacional y no obligatorio porque usted está en MAO porque tiene que haber una sola una sola metodología en todas partes y todos los médicos están bajo las mismas condiciones porque ella no cobra distinto ella cobra lo que cobra un especialista que tiene que brindar servicio entonces no importa no importa que ella viva al frente del hospital no importa que viva al frente del hospital ah pero él le está denunciando ahora que se murió esa señora pero que pasa señores que aparte de esa muerte entonces ocurre otra muerte él dice que en una maternidad de la capital en una maternidad de la capital había un médico que estaba en una cirugía practicando una cirugía y abandonó esa cirugía para irse a un servicio privado y que la paciente falleció también que la paciente falleció porque el médico abandonó eso para irse a un servicio privado en este caso de lo que está hablando Chanel Rosa Mateo es de un homicidio es de un homicidio que no tengo claro que sea involuntario porque si usted está en medio de una cirugía usted sabe usted sabe que esa presencia ahí es clave para la preservación de esa vida eso es igual que si usted dispara si yo disparo por eso que yo decía que en el caso de Blas no se puede hablar de bueno no es asesinato pero no se puede hablar de homicidio involuntario porque el que dispara con un arma de fuego hacia un grupo no importa que haya matado un niño y que él no tuviera intención de matar el niño no usted disparó y el solo hecho de disparar usted disparó a matar ah pero y el que deja una gente abierta en medio de una cirugía eso es involuntario y la persona se muere pero supongámoslo que yo no tenga razón y que sea la clasificación menor homicidio involuntario de todas maneras es un crimen de la única manera que esto se puede denunciar es si ya se ha llevado la denuncia correspondiente ante el ministerio público porque es un crimen esto no dice que yo sancione no 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 usted está denunciando un crimen es un crimen lo que usted está denunciando y eso pues implica que ese caso sea sea sancionado pero estamos hablando de que señores entre en un fin de semana el director del servicio nacional de salud denuncia muertes en dos maternidades por deficiencia médica por desatención de los médicos y en este caso de la capital dice que el colegio médico dominicano no ha dicho nada y que el colegio médico dominicano también lo sabe que no ha dicho nada y entonces ayer también decía que las clínicas privadas no quieren el progreso de los hospitales y que sienten sienten envidia del servicio que se está brindando los hospitales yo decía en una cuenta pero una de dos o los pacientes están muriendo por falta de atención médica en los hospitales o las clínicas están envidiosas y si las clínicas están envidiosas por el servicio los pacientes no se pueden estar muriendo porque los médicos están priorizando su práctica privada o la buena calidad de su sueño que nadie se la vaya a interrumpir versus atender un paciente entonces una cosa así nadie la puede estar envidiando nadie la puede estar envidiando y quien quiere caer en manos de un hospital público cuando el director ha dicho que los médicos un médico fácilmente te abandona y te deja abierto a ti y sale a atender otra cosa entonces y no está preso entonces ¿qué pasa? que miren Nelson Rodríguez Monegro estaba enfrentando pues una tradición dentro del sector salud que había que cambiarla había que cambiarla no obstante el problema de Nelson que usted puede decir que era una persona sumamente rigurosa que muchos dicen bueno él perdió la perspectiva del punto de vista de que él era un político no sólo una digamos un técnico un especialista un gerente sino también un político y él a veces no quería asumir el papel político bueno el papel político en cierto sentido que ahora se comprende un poco más porque lo que Nelson no quería asumir eran vagabunderías es decir yo creo que él estaba ahí claro de que era un funcionario político y un funcionario del PLD y que si es un gobierno del PLD y yo tengo la oportunidad de designar una persona yo tengo que yo busco una persona honesta y capaz de los míos pero honesto y capaz ahora cuando el de los míos no es honesto y capaz la la militancia política no me da no me no me obliga no me obliga a serme cómplice de los robos y realmente enfrentó muchísimas cosas que fue lo que lo colocaron en esa situación porque el que cancelaban porque se estaba llevando medio hospital iba con su chisme donde el presidente o iba con su chisme allí hasta que la situación se hizo insoportable pero el relajo que hay ahí el relajo que hay ahí no se para con 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 mensajitos con una serie de cuestiones y y el propio director está percatando a la gente de la de la gravedad de las cosas que se están enfrentando ahí cuando 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 se aumentó y se cambió el nivel de ingreso de los médicos este gobierno dijo que iba a cambiar esa práctica pero la práctica sigue igual cada quien haciendo lo que le la gana bueno en el hospital donde estaba donde estaba Mauri gente que se había ido ahí porque no iba a vender servicio ahora regresó a otras posiciones de jefatura pero bajo bajo sus condiciones bajo sus condiciones entonces usted cree que enviando mensaje equivocado usted usted va usted va a poder enderezar ese ese entuerto no ese entuerto ese entuerto no se endereza no se endereza así y fíjense cuál es la situación que estamos teniendo ahí en este asunto de 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 del servicio del servicio médico qué pasa con las clínicas en los hospitales privados porque los hospitales privados están perdiendo están perdiendo miles de millones de pesos porque lo están perdiendo los hospitales los hospitales públicos porque cuando un paciente va con un carnet de la seguridad social a un hospital el hospital como el médico no le da seguimiento al paciente como no le da seguimiento al paciente no llene el protocolo de la ARS al no llenar el protocolo una serie de cosas que se exigen para que usted pueda facturarme ese servicio el servicio no se factura pero a nadie le duele nadie le duele eso esos son los cuartos del estado por eso por eso por eso puede 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 estar un 30% ocupado de parturientas haitianas que en Haití tienen que pagar el parto en Haití tienen que pagar el parto no en la República Dominicana eso es gratis en los hospitales y cuando se arman escándalos como el que se armó hace tiempo se hacen amaracos pero usted va ahora y la situación es igual el mismo desorden de siempre el mismo desorden de siempre ah porque eso no le duele a nadie eso no le duele a nadie miren hay miles de millones de pesos que la ARS debían estarle pagando a los hospitales y una buena parte de ese dinero se pierde y se pierde por negligencia ¿por qué? porque no hay exigencia no hay una exigencia del cumplimiento en un hospital entonces como al médico que no factura no le importa esa vaina porque eso como quiera el Estado va a mantener eso y hay un maldito populismo de que hay que brindar salud gratis cuando cuando mucha de esa gente no tiene por qué recibir salud gratis si tiene un carnet de seguridad social nadie que tenga un carnet de seguridad social tiene que recibir salud gratis eso debe llenarse el protocolo para que se le cobre a la agencia a la ARS correspondiente el servicio que se le está brindando pero no llenan nada nada llenan ah bueno entonces así usted cree que vamos a tener alguna vez un servicio público de calidad que la gente que eso se está envidiando no que va a un hospital público no puede ir a ninguna otra parte cambio y fuera eso de la mañana eso de la mañana